Música Un aplauso por favor, bienvenido a casa Señoras y señores Bienvenidos a esta fecha especial Un día de reencuentro Un día de fiesta para nuestra institución Gracias a todos los medios de comunicación Locales, nacionales, internacionales Que como siempre Responden al llamado de los rayos blancos del Querétaro Señor Carlos Bueno A nombre de la directiva y de nuestra afición Le queremos ofrecer este trabajo Como muestra de nuestro cariño y admiración En espera de que le guste, de que le agrade Bienvenido a casa Aplausos 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 ¡Gracias! Soy un estado valiente, que es medio y muy natural Tiene templos y palazos, que detrás de mi secundar El muestro era pregunto, un símbolo de amor Se escuchan a las campanas, con un interno sin un coro Se pide con el alma, con pasajitos malos Alcanzaremos la gloria, un sol daño del corazón ¡Gracias! 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 Reyes. Escuchemos con atención. Buenas tardes a todos nuestros amigos de los medios de comunicación. Como siempre, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Por principio de cuentas, manifestarles y que el día de hoy es un día muy importante para el Club Querétaro. Regresa a nuestro equipo Carlos Bueno, un jugador que siempre mostró su profesionalismo, que golo con goles, nos dio muchos triunfos y nos dio muchas alegrías. Y bueno, Carlos te quiero decir a ti que nosotros como institución cometimos un error cometimos un error al haberte dejado ir y gracias por regresar a tu casa donde siempre tuviste que estar. Gracias por regresar, Carlos. Así que pues para mí es un gran honor presentar ante ustedes a nuestro último refuerzo para este torneo apertura 2012 y clausura 2013 a Ciudad Calzuela. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Vamos a continuar para nuestros amigos de los medios de comunicación la entrega simbólica de una camiseta simbólica recuerden que tenemos próximamente el lanzamiento del nuevo informe tenemos la presentación de la nueva playera sellando el compromiso y bienvenido Carlos bienvenido a casa. ¡Fuerte el aplauso! Gracias. En este momento se funda en su camiseta con su legendario número veinte, Carlos Fuentes. Esta de vuelta está en casa. Ahora Carlos, lo invito para que reciba de manos de los niños y jóvenes queretanos este humilde presente. Le pedimos a los señores fotógrafos, nos despeguen un poquito en área. Bienvenidos, señor. Ahora cedemos la palabra a nuestro artillero y hombre gol, el señor Carlos Fuentes. Bueno, buenas tardes. Bueno, agradezco que me he emocionado por este momento, muy lindo, lo deseaba. Y bueno, ya estoy acá. Gracias Ulises por esta palabra de recién, pero bueno, lo pasamos de atrás. Esto es algo nuevo, una etapa buena, donde todos los jugadores quieren lo mejor. Trataremos a hacer un buen torneo. Y bueno, empezar a ilusionarnos, pero también con calma y mucho trabajo. Así que, agradecer por toda la molestia que tuvieron, en todo sentido. Y bueno, decirles nuevamente, esto es mi feliz. Ahí están las palabras de Carlos Bueno, la institución, tus amigos, tú que crees, le dan a más que te dan y 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 te dan. ¿Están amables? Guardando el protocolo y las normas, nombre y medio, por favor. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Juan Carlos Caranaca, yo te ve. Antes que nada, bienvenido a Querétaro de vuelta, Carlos. ¿Qué expectativas tienes? Continúa siendo complicada la situación porcentual y te vas a encontrar con un nuevo plantel. La mayoría de tus compañeros nuevos, ¿qué opinas de eso? No, no, no. Cada inicio de torneo, te trotar con jugadores nuevos, planteles nuevos, entrenadores nuevos. Y bueno, la situación se volvió a complicar. Tendremos una meta, salir de una situación, después que venga, todo lo que venga de arriba va a ser bueno. Y eso es lo importante y es bueno saberlo. Así que, ojalá que el partido sea bueno y positivo, que podamos ganar. Y la idea es esa, salir lo más rápido del tema que es el censo. Y bueno, trabajar. Queda poco tiempo. Yo conocerlo lo más rápido posible a mis compañeros. Tengo algunos que ya los conozco, pero la mayoría no. Así que tranquilo, tengo que grabar un tipo de situación de ganar de equipos o conocer mucha materia diferente. También mi entrenador está. Carlos, buenas tardes desde este lado. César, caballero de Fox Sports. Desde el lado, Carlos. Sí. Club bien lo sabes en el mundo del fútbol. Pocos son los que piden disculpas, pocos son los que admiten errores. Hoy el presidente Zurita humildemente lo ha hecho. Eso aumenta tu compromiso en que tienes que venir a levantar este equipo, Carlos, y saber si con tu llegada otra vez este Querétaro es de Liguilla. Mira, por ahí agradecer Luis, porque más de ser el presidente es mi amigo. Tengo la molestia de ir a Buenos Aires a Chicarme. Tengo la molestia de pedir disculpas. Bueno, personalmente, sabemos acá que quien tuvo todo el, las razones por las cuales no fui. Pero bueno, no quiero volver a ese tema, ya pasó, para mí es pasado, o sea, fue triste para mí irme de la manera que no fui. Ustedes dijeron muchas cosas malas de mí. Me aguanté firme porque dije que el tiempo pone las cosas en su lugar. Entonces yo creo que hoy es una etapa nueva, tratar de olvidar todo eso. Estoy muy feliz, quise estar a Ulises a la unión que no me dejó mentir cuando fue a Buenos Aires. Le dije que por favor hiciera lo posible, que yo me quería volver. Y bueno, tranquilo, estoy acá, estoy agradecido. Yo también por ahí tengo que pedir muchas disculpas porque todos nos equivocamos en la vida. Y el que es hombre, las pide las disculpas en el momento adecuado o a las personas que por ahí ofendió. Así que estoy feliz y bueno, muy emocionado nada más. ¿Y si volverás a poner a Querétaro en la liguilla, Carlos? Yo no soy, yo soy un jugador más. Yo no vine a empacar a nadie ni ser mejor que nadie. O sea, yo soy uno más y el entrenador decide ponerme en la yetoista y decide estar apoyando en el lugar que esté. Que quede clarísimo. Yo, a mí me fue muy bien acá. Soy el proveedor histórico del club. Pero acá es un equipo no bueno, no dragón, no Arias, no nadie. Acá es un equipo donde el que no corre no juega. Y así fue el mejor torneo que tuvo Querétaro. Acá corríamos todos, mentíamos todos, nos peleábamos todos. Entonces así va a ser, no tenemos que cambiar. Hay que mantener la humildad, trabajar. Y yo soy uno más, yo, Carlos Bueno es mi nombre, pero yo adentro de la cancha soy igual que Castillo, que Vera, que el que sea. Y si me toca estar en la banca, ahí estaré esperando mis minutos para entrarles a lo mejor, nada más. Carlos, Luis Jiménez, Noticias. ¿Es un hándicap a favor el hecho de que haya cuatro paseandos, paseandos y dueños más aquí en el equipo? Bueno, quizás sí. Yo los conozco a todos. Con el arquero hemos jugado en la selección. A ver, a lo conozco de jugar en contra. A ver, a los chicos también. Pero, tranquilo, acá estamos todos para sumar, para mejorar. Yo obviamente tendré más compañía para tomar mate, eso seguro. Pero, yo qué sé, es lindo, es lindo escutarte con gente de Tupaguis y que ya conozcan un poco de dónde venís y cómo sos vos. Así que eso ayuda muchísimo. No lo conozco, lo iba a saludar ahora en el hotel y si me está mirando le pido disculpas porque justo estaba charlando con un jugador. Y bueno, decidimos no interrumpirlo, pero seguramente ya lo vería en mi casa. Señor Adolfo Peñalosa de Televisa. ¿De dónde? ¿No te veo? Acá estoy, brother. ¿Cómo estás? Antes que nada, bienvenido a un fútbol en general donde me da cuenta. ¿Tú estás a la terapia, está rencoroso o para nada? Gracias por la venida. Ah, yo en los rencores no. Yo las cosas las digo en el momento. Yo no tengo pelos en la lengua y a mí no me importa nada si me dicen lo que me tienen que decir. Yo digo las cosas que les digo que decir. Si lastima, lastima y si me lastima, vuelvo mejor para lo que les digo. Pero estoy feliz por volver y vuelvo a repetir lo que pasó, ya quedó atrás. Yo busqué mi camino, me fue bien, gracias a Dios, y hoy vuelvo, por algo vuelvo. Así que estoy muy feliz y nada más lo rencoré conmigo. O sea, ya dejé todo atrás. Y bueno, hoy estoy acá. Carlos, Mauricio Cuatecos y TDN. Se dice que tuviste varias ofertas, incluso hasta millonales, por parte de China, Uruguay, incluso México. Pero ¿qué fue lo que te convenció, lo que te motivó a venir a Querétaro? La amistad, creo que todavía les debo mucho a este club. O sea, por la forma en la cual me trató la gente, Ulises, Toñito, los padres, la gente que me trajo acá. Y yo creo que todavía les debo demostrarles algo más. Y obviamente la amistad, yo creo que la amistad es todo. Y el simple hecho de que fueron a Buenos Aires a hablar conmigo, eso ayudó muchísimo. Y acá me siento cómodo, acá me siento en mi casa. Y entonces yo creo que para mí fue la mejor decisión. Espero que lo deportivo vaya bien. La temporada pasada Querétaro sufrió de gol. ¿Serás tú el referente ahora en este equipo? Sí, referente soy porque soy el uno más viejo. Pero ojalá me vaya bien a todo el club. O sea, necesitamos que cada uno ponga el granito de arena que tenga que poner. Yo soy delantero, obviamente soy goleador. Y ojalá me vaya como en las temporadas anteriores. Así que vengo a eso, debo hacer goles. Y como digo y como dicen siempre, goles son amores. Entonces yo creo que por algo volví, por algo la gente me aprecia más duro. Entonces espero hacer la machacante de Aragones para ayudar al equipo. Y si no me toca, trataré de trabajar en la cancha para que mis compañeros lo hagan o para que el equipo vaya. ¿Se refuerza, se renueva el contrato hasta finalizar el que ya tienes o es un nuevo contrato? Todavía no hemos tocado el tema. Si bien ya está todo prácticamente solucionado, solo poner la firma, es mejor no hablar de ese tema. Así que estoy contento, nada más. Carlos, bienvenido aquí arriba. Soy Carlos Vera de Cabejón. Quería preguntarte qué pasó con los 250 mil dólares que pedía el Deportivo San Lorenzo para que tú pudieras estar aquí en Querétaro. Fue una decisión mía. Me voy a arreglar con el presidente. De unos salarios que me debía. De dejarlo porque yo me quería venir y... Bueno, ¿y qué pasa con los valores futbolísticos? Ya habían cinco exageros aquí en el Deportivo Querétaro. Y vienes tú aquí al Deportivo. Y bueno, el sacrificado es Martín Aguirre. ¿A qué quieres llegar? Los valores. ¿Por qué me estás preguntando a mí? Yo soy una fuerza nueva. Tienes que preguntar a mí eso. No entiendo dónde quieres llegar. ¿Otra pregunta por favor? Son decisiones de los dirigentes. A mí no me metas ante el juicio. Ni tampoco me metas porque se fue el gofo por mi culpa. No tengo más que ver. Yo vengo a trabajar. Así que, preguntas deportivas. Riqui. Carlos Enrique Herrero, directora deportiva. Pues ya se fue tu compatriota, campeón goleador por segunda ocasión, Iván Alonso. ¿Con quién será la rivalidad ahora por ese título? Considerado, Carlos, bueno, pues un... Qué presión estás, Martín. Con Iván hablé el otro día y una pena, ¿no? Lo que le pasó. Y ya si me va a ver, seguramente le voy a mandar saludos. Yo vengo a hacer lo mejor que pueda. Ojalá me encuentro con los goles lo más rápido posible. Que es lo que más deseo. Así que, después que venga, lo que venga y... Pero yo priorizo el equipo y salir a la situación que estamos. Después, pues, todo se va dando y se va aclarando las cosas. Así que, terminar de trabajar bien estas dos semanas y ponerme listo para el entrenador. Bueno, esto, a la Zangabera, bueno, porque me va a servir a mí y al equipo. Entonces, eso a mí me sirve. A mí lo que me sirve es que Querétaro salga de esta situación lo más rápido posible. Y bueno, así se va, va todo en la mano, me parece a mí. Si ganamos es porque alguien hizo el gol. ¿Vos preguntás más y estaremos agradeciendo a todos ustedes el suerte? Sí, pues, estará bien siempre conmigo y con el equipo. Me acuerda a todos los partidos que estuvimos con Toruca, que perdimos sin pasar en casa. Que la gente no para de cantar y aventar todo el partido. Y eso, al juego lo emociona muchísimo y me da muchas ganas de devolverles el cariño, la presión que tienen por el club. Y bueno, yo creo que después de eso, creo que hicimos eso. Pero volvemos en la torreta y las cosas fueron también. La verdad que los agradecidos somos nosotros los jugadores por tener una afición tan seguidora y tan apoyadora como esta. Yo no te imagino que va a estar pendiente de todo lo que pasa en el club mexicano. Hoy llegas a una liga distinta, muchos esfuerzos. ¿Cómo encuentras la liga mexicana hoy día? No, no la he seguido mucho, sí, sí, a crecer, obviamente, pero también venía en el avión y me puse a leer un poco de los periódicos y sí, súper bien. Muchos esfuerzos internacionales y eso, muy bueno. Fortalece mucho la liga y hace bien al fútbol mexicano, obviamente. Y bueno, a echarle pelea a todos, todos se han armado muy bien, tienen muy buenos equipos. Y yo creo que nosotros también nos hemos armado bien, tenemos buen equipo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien. Pues estamos dando por finalizar, señoras y señores, esta ceremonia de reencuentro y de amigos. Estamos, a nombre de la directiva de Querétaro Fútbol Club y de nuestra prisión, Carlos, bienvenido a casa. Bueno, gracias nuevamente, agradecer a la Presidenta, a Fernando, a Rafa, a Antonio, a todos por haberme traído. Y bueno, yo soy mucho... Por más que esto, estoy más feliz que cualquiera acá, porque la verdad que creo que volví a casa. Y entonces, agradecerle a todos ustedes por la molestia de venir, de estar acá, y de ser partícipe de algo importante para mí en mi carrera. Y bueno, viendo el video, uno se emociona muchísimo, y ojalá que por lo menos haga la mitad de su gol, y que seguramente me van a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces. Adiós que va. Querétaro, el campeón blanco completo para cantar en la vida, aprovechamos para informar a todos los medios de comunicación que la pre-venta, el boletaje para el partido inaugural, el clásico del Bajío, entre Querétaro y León, arranca en las próximas horas, el día de mañana, para que a través de ustedes lleven este mensaje al jugador número 12. Todo listo para arrancar la liga, Querétaro se reporte en óptimas condiciones para iniciar. Gracias. 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 Gracias.